Hemos iniciado nuestra peregrinación y esta semana yo les decía algo que puede ser interesante. Que el sentido de la peregrinación es el recuerdo que cada uno tiene de que no es de aquí. Y así como el pueblo de Israel peregrinaba hacia la tierra prometida con un propósito, llegar a un lugar de tranquilidad y de paz para reposar después de la esclavitud, así también nosotros vamos caminando por la tierra con un propósito, llegar al cielo, lugar de descanso en Dios. Entonces nosotros los creyentes vamos haciendo ejercicios interesantes y uno de esos ejercicios se llama la peregrinación. Vamos caminando por la tierra para recordar una cosa maravillosa, que nosotros somos ciudadanos del cielo, que nosotros no somos de aquí, que a medida que vamos caminando nos vamos acercando más a ese cielo que es una promesa del Señor. En ese caminar hay cosas muy bonitas, en ese caminar hay aciertos, hay desaciertos, hay alegrías, hay tristezas. Y eso es lo que hemos experimentado en esta peregrinación, cosas muy buenas, cosas no tan buenas, algunas dificultades, algunas tristezas, algunas pruebas, algunas confrontaciones. Pero en ese pequeño detalle de hacer parte de una peregrinación con todo lo que esto comporta está representada la vida. La vida con sus luchas, la vida con sus caídas, la vida con sus aciertos, la vida con sus satisfacciones, la vida con sus lágrimas, la vida con sus sueños y con sus ideales. En ese caminar por la vida es muy importante aprender a escuchar la palabra. Porque es la palabra la que como una brújula nos va direccionando el camino. Y la palabra nos va contando qué es lo que hay que hacer. Por eso nosotros los cristianos le damos tanto sentido a la palabra. Nosotros los creyentes esperamos en la palabra de Dios. Y nos sorprende el Señor en esta peregrinación con esta fiesta de San Mateo. Es interesante escuchar ese texto. Porque cuando nos cuenta la historia de Mateo, muy fácil uno podría pensar que en Mateo estamos representados todos nosotros. ¿Quién era Mateo? Mateo era un cobrador de impuestos. Entonces era una persona que tenía una condición muy triste. Seguramente era señalado como ladrón. Seguramente era un hombre al que nadie quería. Y seguramente era un hombre de muchas soledades. Entonces seguramente era un hombre de muchas tristezas. Entonces seguramente era un hombre de muchas lágrimas. Y ese hombre está allí sentadito detrás de la mesa de cobro de impuestos. Está ahí cobrándole impuestos al pueblo. Está ahí seguramente también lucrándose de lo que le podía quitar a las personas. Pero ¿qué le pasa a ese hombre? Que un día vio a Jesús y se dejó ver por Jesús. Vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos. Allí hay un hombre con toda esa realidad, con todos esos dolores, pero también yo creo que con todos esos ideales en su corazón. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús cuando contempla a este hombre? Jesús no hace lo que haríamos nosotros. Jesús a Mateo no lo señala. Jesús a Mateo no lo censura. Jesús a Mateo no lo critica. Jesús lo que va a hacer es que por un momento le va a decir a Mateo, quítate de ahí. Y Jesús es capaz de colocarse detrás de la mesa de cobro de impuestos. Y eso es lo que significa en ocasiones ponerse en el lugar del otro. Y eso es lo que significa a veces ponerse en el puesto del otro. No para juzgarlo, no para señalarlo, sino para entender que la persona que está detrás de la mesa de cobro de impuesto de la vida también tiene corazón. Y yo quiero que nos detengamos en eso. Porque Mateo somos nosotros. Y también la vida nos puede estar pasando a nosotros facturas de cobro. Y también la vida en este momento nos puede estar poniendo a nosotros frente a situaciones muy difíciles. También la vida de nosotros puede llevarnos a experimentar soledades, angustias. También algunos de nosotros por nuestra forma de ser, los temperamentos, los estilos. También podemos experimentar que nos llegue una factura. Y entonces nosotros sabemos qué significa ser Mateo. Pero Jesús es capaz de meterse allá para darse cuenta que el que está ahí es hombre. Que el que está ahí es persona. Que el que está ahí tiene una dignidad. Que el que está ahí tiene una familia. Y que el que está ahí también tiene corazón. Y que el que está ahí también tiene derechos. Y que el que está ahí también tiene derecho a ser mirado con amor. Entonces lo que a veces necesitamos nosotros, porque también en nuestras familias hay cobradores de impuestos. Porque también en nuestras familias hay muchos Mateos. Porque también Mateo puedo ser yo. Lo que estamos necesitando a veces es ponernos en el lugar del otro. Para darnos cuenta que el otro no es tan malo. Para darnos cuenta que el otro no es tan oscuro. Para darnos cuenta que el otro no es tan perverso. Para darnos cuenta que en el otro hay algo de luz. Para darnos cuenta que el otro también tiene corazón. Esta fiesta es muy linda, queridos amigos. Porque es la fiesta de la misericordia. Y es la fiesta de la compasión. Y nosotros algunas veces a alguna persona la podemos sacar porque simplemente no me gusta. Y hoy el Señor me está diciendo, has sido capaz de ponerte en el lugar de Él. Ponete detrás de la mesa de cobro que es distinto. Se ve diferente allá y se ve diferente aquí. Desde aquí, desde aquí, la persona que está aquí cobrando impuestos o a la que la vida también le está cobrando algo. Desde aquí también la vida duele mucho. Y a veces hay que ser capaces de hacer ese ejercicio. Ponernos en el lugar del otro para darnos cuenta porque al otro le puede estar doliendo tanto la vida. Seguramente, a eso nos trajo el Señor a esta peregrinación. Porque a veces necesitamos ser sacados de nuestros lugares habituales. Porque a veces necesitamos ser movidos de nuestras comodidades para pensar en el otro. Yo estoy aquí y he pensado en la gente que tanto quiero. Yo estoy aquí y se me vienen a la mente las personas que tanto amo. Entonces, estar aquí significa pensar también en los que allá, en una mesa de cobro de impuestos, en mi ciudad o en el lugar donde yo vivo, están esperando que yo los mire con un poquitico de amor como Jesús también me ha mirado a mí. A eso peregrinamos. Para eso venimos a este lugar. Para ser capaces por un momento en este camino de darnos cuenta que a veces en la vida es bien interesante ponerse en el lugar de los demás. Nos ayude el Señor y nos conceda a todos nosotros la gracia de aprender a mirar a los demás como Jesús nos miró también a nosotros. Un día nosotros, como Mateo, estábamos sentados en algún lugar perdiéndonos. Y el Señor pasó y nos miró y nos levantó y nos dignificó y nos recordó cuánto nos amaba. Digan conmigo Amén.